El Parque Lesama es uno de los muchos paseos tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Santelmi y sede del Museo Histórico Nacional. Algunos historiadores creen que en este lugar fue realizada la primera fundación de la ciudad por Pedro de Mendoza. En 1536, abandonada un año después por la hambruna, las enfermedades y la hostilidad de las tribus querandías. El terreno perteneció a distintos propietarios hasta que en 1857 fue comprado por el hacendado salteño Gregorio Lesama, quien importó árboles y plantas exóticas y contrató paisajistas europeos para que diseñaran uno de los jardines privados más lujosos de la época. Su viuda, Ángela Alzaga, vendió los terrenos a la comuna en 1894, con la condición de que se convirtieran en un paseo público con el nombre de su marido. El parque tiene varias esculturas, monumentos, entre los que se destaca el de Pedro Mendoza, primer fundador de la ciudad de Buenos Aires, un anfiteatro, un mirador y una fuente. En sus alrededores se encuentra sobre la calle Defensa, el Museo Histórico Nacional, que fue la casona que habitó Lesama en el siglo XIX. El Museo Histórico Nacional nos invita a conocer y a pensar de la historia argentina, a través de las colecciones y de las actividades culturales y educativas. Cabe destacar la colección de obras de arte de Cándido López. Soldado que registró las batallas por medio de bocetos, como la de la Triple Alianza o la de Paraguay, entre otras. En una de las batallas perdió su mano derecha. Sin embargo, no se dio por vencido y siguió armando su gran colección con su mano de poco uso. Frente al parque se levanta la iglesia ortodoxa rusa, reconocible por su estilo moscovita y sus cúpulas azules. Obra del arquitecto Alejandro Christophersen. El monumento a la cordialidad argentino-uruguaya es un obsequio de Uruguay, con motivo a la celebración de los 400 años de su primera fundación por Pedro Mendoza. Grandes escritores como Ernesto Sábato o Jorge Borges vinieron a este parque para inspirarse en sus escritos. ¡Gente! ¿Cómo están DIRS? ¡Acá estamos en el parque Lesama! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Miren quién está ahí atrás! ¡Miren quién está! ¡Está DIRS! ¡Miren quién está! 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 La pregunta es ¿Quién es Dimash? ¿Quién es Dimash? Y acá tenemos un breve resumen de quién es Dimash ¿Quién es Dimash? ¿Quién es Dimash? ¿Quién es Dimash? Hola, mi nombre es Carmen y desde Chile quiero mandar un afectuoso saludo a todo el pueblo de Kazajistán en estas fiestas. En Uruguay enviamos un saludo a Kazajistán, paz y amor para todos. ¡Nahores, Cotero Alcén! ¡Mexicadam, doctor, Hidawole! Kazajistán, Hanya, Kuti, Luis. ¡Nahubiz, Kuti, Luis! ¡Nahubiz, Kuti, Luis!